Siento que mi vida muere Siento que no puedo más con esta tempestad Mis ganas de luchar se perdieron en el mar Y las respuestas no las puedo encontrar Una y otra vez te llamo Una y otra vez palco en la oscuridad La desesperación de que caigo sin final Y ahí están tus manos que acarician mi alma Siempre estarás aguardando por mí Calmando vientos que me alejan de ti Nunca te irás aunque se vaya el sol Aunque mueran los tiempos Tu palabra estará ahí Siento que mi vida muere Siento que no puedo más con esta tempestad Mis ganas de luchar se perdieron en el mar Y las respuestas no las puedo encontrar Una y otra vez te llamo Una y otra vez palco en la oscuridad La desesperación de que caigo sin final Y ahí están tus manos que acarician mi alma Siempre estarás aguardando por mí Calmando vientos que me alejan de ti Calmando vientos que me alejan de ti Nunca te irás aunque se vaya el sol Nunca te irás aunque se vaya el sol Aunque mueran los tiempos Tu palabra estará ahí Nunca te irás aunque se vaya el sol Tu palabra